Uribe ataca, de nuevo, la reforma laboral del gobierno Petro, por la silla vacía. El país, con todas estas reformas, está perdiendo competitividad, dijo el expresidente Álvaro Uribe en un video publicado en X. Uribe criticó la aprobación de recargos nocturnos y el pago de horas extras, que durante su gobierno se eliminaron. El expresidente argumenta que estos pagos encarecen el empleo formal, por lo que lo desincentiva. También cuestionó la eliminación del contrato sindical, una modalidad en la que el empleador contrata al sindicato, y el sindicato a su vez a los trabajadores y que termina tercerizando su contratación. La reforma laboral fue aprobada el jueves en la plenaria de la Cámara de Representantes. Le faltan dos debates más para convertirse en ley. La reforma se ha convertido en uno de los principales escenarios de confrontación entre Uribe y el presidente Petro. Quieres al inicio en la cual gobiernos mantuvieron una paz política. Sí, bien.